Ay currucuchucuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Ay, me voy papas de Bolívar con tremenda borrachera Ay, morenada, vacube, me bebé bien la cadera Ay, después que yo me emborrache, me acuestan en una estera Ay, me quedaré solito jugando con mi morena Ay, curru, cucu, cucu, cucu 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 Ay, curru, cucu, cucu Ay, curru, cucu, cucu Ay, ya eres linda de char Y barranquilla, gozo lo que esté para ti Ay, curru, cucu, cucu 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 Ay, me voy para ese bolivar Con tremenda borrachera Ay, curru, cucu, cucu 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 Ay, después que yo me emborraché Me acuestaré en un estera Ay, me quedaré solito Jugando con mi morena Ay, nos quedamos jugando Hacemos la pelotera Ay, curru, cucu, cucu 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 Gracias por ver el video.